El monólogo del título 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 El doctor después de andar caminando media hora con los invitados Observó que todos comían de las plantas Sigue caminando, dice, estos son pomelos, sigue caminando, estos son limoneros, pero en cantidad, dice, estos son manzanos Y meto a caminar, 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 dos horas caminando, hasta que llegaron a una plantación grande de duranos El doctor, como lo venía observando a todos, le dijo, muchachos, tengan cuidado con los duranos, están verdes, están recién fumigados, no lo vayan a comer que le puede producir colitis Y uno de los invitados dijo, ¿qué duran? Bueno, para cambiar un poco el tema Por ejemplo, no sé si ustedes saben, yo a veces cuento los cuentos y usted dice, ¿quién se los cuenta, Marrone? Digo, la verdad, me los cuenta mi mamá, miramos, le digo a mi mamá, ¿pero dónde te cuentan estos cuentos? Me dicen, la feria, ¿pero qué es esa feria? ¿Un cabaret diurno o una feria? ¿Cómo traes esos cuentos? Por eso yo siempre digo, nunca digan ustedes qué cuento contó Marrone Ustedes tienen que decir, che, lo cuento que le cuenta la madre a Marrone Mi vieja es una vieja piola, no vaya a creer, ¿no? Me trajo un cuento, mire, se lo voy a contar porque me lo contó mi mamá Así que cualquier cosa, ustedes, lo que tienen que decir, se lo contó la madre Me contó mi mamá que iban dos novios en auto, paseando a las 3 de la mañana Y chocaron con el auto, los novios, contra la baliza La baliza del semáforo es ese hormigón armado cortito, que es el reguardo del semáforo Para que los que choquen no se lleven por delante Y vos viste lo que choca, se llevan el hormigón, se llevan el semáforo, se llevan otro hormigón y se llevan la pared Esto no viva manejando el auto, che, chocaron contra el, contra el, la baliza Mirá cómo habrá sido el impacto que la novia salió por el parabrisa del coche, che, a 10 metros contra la pared como escupida músico ¡Fam! Ahora calculá, enseguida vienen a socorrerte, viste los que corren a socorrerte, que te atienden Algunos te afanan, en fin, todo Vos viste cómo son la gente Y el tipo adentro del auto, bien vestido de esmoqui, gritaba, me muero, mamita querida, me muero Y viste esto que viene a ayudarte y todo, dice, usted qué chilla, usted no se hizo nada La que se mató es ella, que no me hice nada Mire lo que tiene en la mano ella, mamita querida Che Mire lo que tiene en la mano Gracias.